De la presentación usted Chano Bueno, de Bueno, regresamos con un nuevo video De ir ayer día lunes Un día muy espectacular Día de bañarse Día de ir a la poza del perol Amén Aprendeo Dalia ¿Quién vive? Dele, 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 dele un bocadito ¿Y por qué a la nena no le preció? Que ella le puede morder algo Viejones, ahora venimos con algo nuevo Siempre lo mismo con nosotros Pura falla nomás ¿Qué es importante? No, sinceramente Ahora no íbamos a grabar Ahora nos reunimos porque ya nos cayó Escúchenme, escúchenme, déjenme hablar Ahora no íbamos a grabar, nos reunimos porque nos ha caído el cheque Entonces, pues nos reunimos Y la La Dalia Viene desde Alobraje La Carolina La Carolina viene de San Antonio abajo Chano viene del paraíso Entonces no íbamos a desperdiciar que nos habíamos reunido Y esta Y esta bicha Chano, loro, vamos a mostrarle a los suscriptores Loro, vamos a mostrarle a los suscriptores Cuánta cantidad de mangos indios hay tiernos Y les dije yo Vaya, está bueno Pues ya les digo Tanta la necedad que había Ya bromas en pareja Sí, es que Vieras como se tuteyan ahora Chano solo queriendo le invitar a los licuados Si prácticamente el sueldito de Chano ya tiene dueña Ya Y no solo Chano Si recibió sus pesos ya Ya queriendo le invitar a licuados y todo Si es un gran alcahueto Creo que ni un beso le he dado a la bicha Pero él ya se anda yendo de bolsa Bueno, a dónde vamos a ir Allí Pero aquí vamos a regresar Frente de la casa Sí Mía Sí Entonces no compro agua De veras ahí que no están bajos los mangos Vaya, ahí los vamos a bajar Está ahí repartiendo pistas Se los hubiera llevado No voy a dejarme arrepiente Y los quito de vuelta Perica Hola Perica hoy que les digo Mamá belleza como siempre Ausente Pero aquí estoy yo Perica tiene un par de carros hoy Mira Y ha comprado unos grandes remolques Con los animales los vamos a sacar Que nos vayamos a A por allá A grabar Lejos Ahí vamos a ir como que Como que a nada Y ahí es que Ya me pude un ojo Por limpiarme los ojos Como está volando Aquí, aquí es Aquí a la entrada Vamos a ir al Parque Nacional de la Erika Vamos a comentarle por qué Tienen esos vehículos ahí En la boca Para que le recibió Para que le recibió Para que no me lo meto Para que le recibió Ay, ya Y lo votó Y ese es el amor que se tiene El amor no lo voy a hacer Por más tarde Es así Ahí en las pláticas Ya no me meto Y hay que miren Cómo salen Ya están grandes los dos Ellos saben ¿Y yo qué voy a hacer? Vaya Estos son los carros De Erika Granados Nados, nados No, ahí están bajitos Pero no trajiste la hondilla ¿Y la Erika? Esto te va a servir de hondilla Te va a servir de mascarilla ¿Qué te dijo Dalia? No, no, no Lo voy a ver en el Brasil ¡Uah! Te veré en el cielo Digo Radio ¿Hala? Tenemos ¿Le vas a tronar a los cascarones de carro? Vos dala Jajaja ¿Te vas a dar a oso? ¿Te dores nalgas tenía todo lo que ha hecho? Sí Sí Lindo 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 Te creo. Traiganlo, traiganlo. Traiganlo, traiganlo. Traiganlo, traiganlo. Oso. Oso, traiganlo. Oso, traiganlo. Tregalo, traiganlo. Y ya le estampan. Traiganlo, traiganlo. Traiganme los ojos. Que le de caldo. No le doy el par. No, pero que yo se haga esta pierna, quiero. ¿Teregroso? Oso. Oso. Ay, mi vida. Oso es malo. ¿Chad? ¿Quién más? ¿Y de quién es esa agua, pues? Todos aguados. Oye, así quiere impresionar a la Dalia. Raga, voy a presionar a la Dalia. Quítese. La Dalia. La Mara. Va a quedar. Ya se lo va a doblar. Sí. Chano es algo loco. Pero le pegué o no le pegué? Una debilidad que me tiene. Mira Chano que tu ojo es. Yo no la vengo a soldar. Yo la vengo a soldar. Yo quien sabe no me detalle la rama. ¿Y qué te pasa? Chano es un chano. Chano es un chano. Ya no gane mucho. Vamos a matar a vos. Vamos a la paladarilla río, pues. Vamos. ¿Qué? Está muy fresco. Ya han bajado más. No vos dijiste que ya no. Como tanto que te apocas por estos mangos. Pobre, 250. Pobre, 250. Me preguntaron que si aún te extraño. A la boca. Por ahí arriba, para la sombra. A la boca. Usted era el que estaba aquel día por aquí, ¿verdad? ¿Quién yo? Si yo no puedo manar dos carros. Ahí estaba yo. Sí. Ya, ya le echamos. Ya usted puede manejar carros. De la ventana le echamos. Tiene vías en plateado. Ya no se le echaba para nada. Ya acá no es que yo puedo manejar estos carros, pues. Estos carros la pune para atrás, la segunda la pune para atrás. Tres carros tiene ahora la Erika aquí en su territorio. Disponibles para acogerse a su pasión. Ahí son los carros. Tengo que hacer el terroir. Ahí no se lo está diciendo. Para ahí pueden sacar las vacas. Solo conseguiste un ganadero. Y nos ponemos un poco de agua en el lugar, qué es lo que se está wynos. Y nos ponemos un gran agua aquí en el lugar. Y nos ponemos un gran agua, ya no nos ponemos un gran agua de ayuda. Y nos ponemos un gran agua. Y nos ponemos un gran agua. Vamos a que желan los carros de agua. Y nos ponemos un gran agua. ¡Vanos! Vamos. Vamos. El agua está buena para las personas que se bañen y no. Miren. Díanme lo bueno. ojala y no los aburramos nosotros nos gustan los mangos y como nos reunimos no que no íbamos a grabar nosotros nosotros no estamos grabando esta aburridencia los cuchillos ¿quién me va a ayudar a pelar? esta aburrida es la frutalia ella es bien afastosa se va a dar usted este es amor y les he dejado el cuchillo más más de apijita porque este es de este bueno yo quisiera ayudarles pero cuando se quiere ir a subir a las ruedas ahora usted no va porque no se tiene ya no es verdad eso no ayer me dejaron colgado ustedes y encima me están criticando no sea mentiroso Chando le dije le dije se viene a las 7 le voy a pagar el pasaje es que en carro íbamos vende a la conserva vende a la conserva y yo yo para la feria estaba con todo me enfurecieron si solo llega no nos dijo nadie si como es que las ruedas si están funcionando vaya pero nos hubiera dicho ustedes me dejaron chiflando ustedes me dejaron chiflando lechero pero si no habla uno no lo entiende hacer si solo dijo buena de ahí no dijo nada yo te miro algo como mi reina sensativa en lo que yo pelo uno con la frente en alto en lo que yo pelo tres Chando no pelado ni uno yo todo bien mamá gripe con tostaxi verdad para gripe si metale turbo a eso Chano Chano dígame apurele ni un mango le va a poder hacer a la bicha si no crece no le voy a odiar ella no tiene cara el mango ella no tiene cara el mango ni un mango ya ni oye mía ubíquese por favor dedicado estoy cuando me vaya la bicha cuando me vaya a la bicha por favor ubíquese que sea de lo que estamos hablando cuando regresa mi tierra cánteselo cánteselo ¿qué es el arte? sígale y inspirarán por mi flujo llorando su desconsuelo Chana ya esta destemplada y esta es que no ha comido más Cántale lo que dice La llevo a mal portado, cántale la Que le hace falta un beso, cántale ¿Por qué me quedan viendo? Ella es loco Saben que nos hemos ido a traer el Taki Yo puedo ir a traerlo ¿Lo traerlo? Si A mi solo cara de A mi billete me ha dado Un tajín Un tajín Fueran a comprar Chana, no hay dinero Ah, Chana Chana vaya a comprarse un tajerín Esto es a puertas grandes También nos va a traerlo solo uno Un dólar Si se lo pide la Dalia Porque tengo unas papitas en la iglesia todavía Y todavía me están criticando Más que Chano, ¿cómo come? Más que Chano, ¿cómo come? Chano 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 Vaya a decirle al angelito que me mande un Taki de los picantes De los grandes y una bolsa de sal Ya lo voy a parar yo y tengo un tío Aquí tienes el gran chile y puquero allí Y una bolsa de agua No se ganaba La pide oica Y una bolsa de que? De agua De agua Y sal Y agua Ponga que hay agua De la alpina De la fuente La verdad es que estamos en un día muy caluroso por eso estamos aquí Yo sé que aquí el suscriptor me quisiera estar aquí pasmadeando con nosotros Aquí es una fe Comiendo mangos tiernos Hoy no hay cangrejos, vale Bien ¿No has buscado? No hacemos que ya me bañé Viejos jóvenes no vayan a pensar que nosotros videos aburridos hacemos así Y ahora porque nos reunimos porque vino Cheque Y los bichos querían aprovechar para no reunirse bien todos los de por gusto Y mañana es que íbamos a grabar pero como pues están las ruedas y ellos tienen ganas de irse a subir Y ahorita las cosechas han sido malas Vanille Así es, así es Me pongo el tío Estas lejales que tengo punto La galia se queda mirada como que soy yo de pila Es que ellos hay una mujer de hogar Es que ellos hay una mujer de hogar No, una hembra En busca de la 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 hembra Ella es unicestro En busca de la hembra ¿Qué le hacen a las dos? Sí ¿a las dos? Estamos dejando las cajadas muy grandes Llegan las calles Llegan buenas las hachas creo yo La verdad, la verdad. Cuánto me da? Un centavo. Con estas animales no te tropezas? Yo soy tan desgraciado que no es mi par de llenas vergüenza. No, aquel par de llenas me lo acabé Eric. No, pero yo lo vi tiradas. A mí no me digas que... No, se me desgastaron y yo alijaron. Trajo el toco. Con quien vienes peleando? Con el tuyo a render. Y el taqui? Taqui no hay, solo tacos. Taqueritos. Y no entendió. Taqueritos picantes Chano. Me dijeron solo taquis. Ella loco. Taqueritos. Taqueritos picantes de lo que fue a traer aquel día Chano. Taqueritos picantes. Si. Taqueritos picantes lo digo ahorita. Es que este. Taqueritos picantes. Están olvidados. Ni de mal de 18 años que tiene ya. 50 vaya. No te discusas ojo. Ta bien pollón. Esperándote ya. Ella loco. Pero son unas grandes arruinadas. Ayer tenían que subirse con él. No quisieron. Y él las invitó y según yo. Y él las había invitado. Y las bichas allá. Le dijo a Erika. Y yo como iba a ir a subir. Yo no podía subir porque iba con la Dalia. Y va. Y uno de los tres podían subir. Las dos. Lo íbamos a poner en medio. Pero como él no quiso. Si. Que valor. Ahorita le vamos a preguntar. Si solo conmigo quería subir. Erika. ¿No? Si. Otro bicho subimos nosotros. Porque para que estaba un solo pelito. Le íbamos a morder. En medio lo que le iba a llevar. Oye le iba a tocar la mordida. Y este está muy grande. Si. Pa que almorcea. Pa que se dé. Pelalo. ¿Ah? Pelalo. Está muy cholo. ¿Se lo va a comer? Si. 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 Y sema no comeremos ya. No. La torta La torta Vaya Pero están buenas o no están buenas Si, están ricas Yo ahora tengo que probar y le puedo dar mi visto bueno Y toda la onda, pero eso va a ser Un día Están bien Están bien La propina Ya están sazoneando Está bueno Así como es, está bueno para fresco Si ¿Qué te pondré? Ah, también Ya están en el mar Es que puro mar Ya no he perdido, la verdad He haber ido para el naranjo a buscar el taque ¿Y el puchi? O sea, no solo el naranjo Y jugar tres de las alcaras La pina Es que a mí no me apoyan por un lado y me apoyan por otro ¡Qué barbaridad! Le metió unas pedradas de amiguetes Sí, pero yo le voy a pegar unas pedradas Pero así me las pega él también A mí Va y después me vas haciendo Mira, no me andes chingando No me andes chingando No es mentira Ya no deja la llana No Ya no es humilde la llana No, ya no Oye, para las orejas Para las orejas, levanta las colillas Las orejas para atrás Y la llana 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 Y el chilo La llana Y la llana Y la llana Y el churro Y el churro Y como dice Le hace falta un beso Que gila Que le dé una rosa Flores quiero, dame flores Aquí ponen mis flores Aquí ponen mis flores Porque hay una rosa Y el churro Y el churro Y la voy a sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable el amor No se vuelva a comprar cobijas Que no se bien Como va a ganar su corazón ¡Chano! ¡Cúrese! Cuenteando a la ángela Y la que ella celosa Ella es loco Erika anda a ganar el teléfono Porque la otra Erika va a comer Cuidado Apurale que aquí vamos a hacer unas tomas Pero que Esta también Lo creo que no se lleva Te quito la La cámara La cámara ¿Qué? Fila pues Quédate, quédate Las grandes patas llenas de hongos Me está grabando Y le va a hacer todo a los chiles No Como que si es Ya estuvo Tampoco es tu compleja Tal vez lo dejo de prensa Vamos a comer los chiles La gastritis le va Hoy se va a explotar Es animal Algo pasada ya Todavía no viene Algo pasada ya Todavía no viene Tal vez me paso de sal Yo ¡Salud! Porque esa sal es finita Es fina Y ella se agarra bien Oiga Eri Corellano Oiga Eri Corellano Oiga Y juntas has andado Ahí Eri la está tratando de vaca Yo hablaba de vaca Y crees que la bicha Ya nos echó el rollo Ahí a la miras toda Ojo Pistiliones A mi todas me agarran A mi A mi A mi Ya se desató la llame ¡Chano! ¡Chano! La de acá no está con el de la viana La viana me tira mis miradas Piensa que grabándola está ¡Chano! En una gran conversación Está con el de acá El de acá Y yo soy tan impaciente para esperarte La espera no es buena ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Esta se! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta celos me hacen daño! ¡Me enloquecen! ¿Y es que lo mandamos? ¿Por quién de los lados? No vio a ver si ya ¡Chano! ¡Mire pues! Ahí no hay nadie Es que hable, Chano No hay absolutamente nadie Está cerrado La ventana está bien ¡Chano! 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 ¡Qué vergüenza Que ella fue a traer el churro en un ratito Y usted estuvo media hora ¡Y brava viene la bicha! ¡Brava viene la bicha! ¡Qué potencia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No hay una tarea celosa Estaba que dijo que usted ¿Qué arco de hermano? Estaba hablando ya Tampoco Llegó la bicha las cosas no son así las quebramos ahí ven es que nos lo es y mira con una piedra quebrará el churro cuando acá quebran ustedes el churro así es muy pozo que esta bicha le ayuda Yo ya lo puedo soldar, por favor. Acaí, Chani. Acaí, si quede. Acaí, si quede. No le critiquen que yo no estoy haciendo nada. Más chile que adquiere esta. Chani, usted nos va a comer, pues. A ver, unas dos piezas. Así, así, aquel día. ¿Cuántas se comió en la pizza aquel día? Le echamos otra batidita de chiles. Como seis porciones. Siete. No pica. Échensela. Vaya, usted echando un batidito de chiles esta. Macho. Que vaya ella, porque a mí me van a gastar. Vaya usted, o ya está de ahí. Te pregunto. Vaya, vaya. Lo vamos a esperar. Nadie va a comer ahorita mientras usted no venga. Mientras Chango no venga nadie va a comer. Ya le dije ya. Chango. De esto dígale, llévere la muestra. Pero corre, Chani. Usted sabe que a usted no lo molestamos casi. No. No, usted es el mandadero porque viene que yo... Pero le hace falta salva. No le echas mucha sal. 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 Es que le hace falta un beso. La portada, la portada. La portada Así salgan pues Después no digan que con ojos salen más Póngase Ahí está Salió Jami Salió Está con ganas que le dio su pedacito de mano No, 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 no No, 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 no Yo creo que algo están logrando Algo cerca los tiene ahorita Ella es brava Vaya ahorita mandamos a Chano a Tremachiles Pero es de esperarnos Y no viene La Carolina en un ratito Y le digo Chano Viene en carrera Y sin el mandado Chano Felipín Ay no, ¿qué haces esta playa de calucos? ¿Cómo es? Qué feo Qué feo Cama Afuera la cama Esta fue Para sacar remesa Quisiera Cuatro estaciones Tres patas Sígalo usted El tres yemas El mil caras Hay que decirle El mil caras Una pedrada Ya para acá Para dejar los niños a todos Estoy muy atascados Estoy muy atascada Oya Vaya ¿Qué hora es para hacer? Va ¿Qué? ¿Cómo ni la va a venir? Vaya Vaya Ya va a llegar Vaya Que le va bien Van con Dios ¿Qué haces Chano? Pero hay que pegarle una sola Carolina anda a traerla otra vez Si va Carolina Te lo habrás ¡Chano! Apúrale hombre ¿Para dónde ha ido a comprar? ¿Pues? Ay ¿Dónde le esna hoy? ¿Era que ha perdido de casa? Hasta Con la castón ¿Qué haces? Le da Me la Que está La casa Muda No hay Ya no Chano Griten Hacia las cabales ¿Quién crees ¿Quién creen Que es La más resentida De aquí? No Aquí no hay resentimiento Porque yo siempre No 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 Pero no resentía De que Estaba detrás de cámaras Y sí Pero En la cámara Que por algo Que no le gustó Va a seguir así O no come Por algo Este es un ejemplo Por ejemplo Ahorita Le llame y me pidió De hoy va Y yo no le quise De a Porque le dije Que íbamos a esperar a Chano Así como ella Porque ella tiene una personalidad Así como ella Ahorita que venga a Chano Y le echamos chile Y ella no va a comer Ya En esa frase Sí es resentimiento ¿Usted sí le cuesta Va a Chano Gracias a la suya Chano Apórele pues Apórele Y ya no se lo eche Ya no Ya no se lo echo Solo enjuagar el bote Falta Quedó muy chistante Y ya no se lo echo Y no hay que te ríe Está loco No Espera nos haga una bolsita Y la vamos a entrar a la basura Y la vamos a entrar a la basura No hay basura Esta bolsita No hay Y hijo de mango Es Es Orgánico Se llama No normal ¿Quieres que le pegue un solo levantón para arriba y que nos caiga encima? No Está loco ¿Ah? Ya no va a comer Bueno Para agarrar y quedar con lo que va con el rato ¿Qué va con el rato? No No Ya Toma ¿Vas a dar? Sí ¿Vas a dar? Sí ¿Vas a dar? Sí ¿Vas a dar? ¿Vas a dar? ¿No ¿Por qué somos grupos? No ¿No ¿No? Hágalo por nosotros Yo la conozco Hágalo por nosotros No se llama Alicia ¿Por qué me vas a comer? Chano Lave las manitas y come Lave las manos por favor Yo creo que es Chano y la Dalia son Resentidos El problema es que muchos No pero yo dije ¿Quién creen? Para todos era la pregunta No solo para vos Para vos Radio Resentidos ¿Quién le lees? Eh Carolina salgo aquí No pero ¿Quién? Porque Debe de haber más de alguna O alguno Nosotros siempre pelamos dientes Y nos contentamos Y somos homólicos Oye Dalia A ver para otro lado Yo para que se burlás de mí Carolina para vos No come No come Se está tapando la piedra Pero si Chano le da uno La Dalia ¿Para usted Chano? Con el Coyol Chano para usted Chano ¿De qué pasa? ¿Quién es más resentido del grupo? No sé Yo no veo No veo Ayer ya No se evalúa usted No No Bueno Disfruten Ya luego Si está rico De verdad Si ha quedado letal Digo la Patricia No 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 Agarra pues ya Mira Solo nosotros Quiere que se nos muera La úsula Toma Chango Tu banana Está echando Esa Sí Está comiendo Por dos Lo bueno que Chano no quería Uno o dos pedacitos Es que está muy picante Pero así Hace el esfuerzo Usted por comer Por así ¿Comas canales? Canales Por favor A la huerta De tanto Yo miro que ni tragan bien Ustedes dos Para enyuntarlos juntos Están Porque Quiero que en la caja del oro Ni papel Aquí Ni baño Tiene Con toallas húmedas Me he pegado ¿Qué alboradito lo tengo? Al monte ¿Vas? Brilloso Es que No hubiera más movido Ya y eso Porque aquí Es incómodo Incómodo No hubiera más movido 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 La radio Acá hay sentada En la posta Y Chano En la posta Si radio no se nos acomoda Así Es que va buscando Porque no Hay que saber disimular ¿Vas? 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 Que sí Mango Mango Yami Toma pues Mango, mango, mango Mango Ay no Papá, papá, papá Mira Sí, va a quedar Muy largo Sí Ay me duele la rodilla No te evo que los chinos Hacen videos Comiendo Millones de revistas Pero esa es comida Mira, este es algo chinadito Pero te lo tengo No en los ojos Se le echa a ver Quiero ver Chano Chano, quiero ver los ojos Palosalos Esas patillas Todas dobladas Bueno Algo harta Me tienen Ya te voy a tirar Deja animar Te la hago Yo también Bueno radio Radio pero ¿A vos no te hace daño? Bien Pero como La más efectiva De que le pueda hacer daño Es la radio De aquí Chano Eso no Hay Duda No va a comer Chano No va a comer Duda Coma Mierda No Se truena el numeral Si salió No, pero Chano Le haga la saga Sus andillas Allá Mis ojos De calle Es grande Puema Te recito un poema La dijo Chano Chano Le saca más sonrisa Chano Feo su modo Lo único bueno De ese resentimiento Es que no le va a hacer daño A ella Por si en algún caso Les hace daño A ustedes Esta Carolina Es el hido buena Para comer chile Sí Pues sí, lindo ¿Qué es lo que tiene De comer tu hermana Por hora de la noche? Torta ¿Y qué más? Solo eso Por el momento Si quieres Mira tu puta Está llarco Ay, hola Las tantas ya me aburraron ¿Vos sos una gran doble cara Vos sos una gran doble cara También igual que Chano ¿Por qué? ¿Vos te la comes por la espalda? No, no, no No, no, no Mira, mira, mira Mira Me da risa Porque se voltean a ver ustedes dos Y ella voltea a ver a la cámara Por si acaso Porque solo ustedes comprenden su bullying raro La verdad Ustedes están mal pensados No La verdad Las tortas de comer Y yo no estoy Ve Ve Chano no sea mal educado ¿Ustedes no le han enseñado modales? ¿No le han enseñado modales? A mí me cae mal la gente así Pero para allá Tiene que hacerse para allá Para tirárselo Y con delicadeza Aunque sea, fíjese Delicadeza Ya le voy a enseñar yo modales Porque veo que no le han enseñado a usted O no los ha querido aprender Tal vez una cosa puede ser eso Ay, chumín No, no, no No, no No, 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 no No, no Y ella es que no quiere No es que sea caprichuda Ella está cansada de comer mamá Ya le empalagó Ya le empalagó Ya me ya le empalagó Si es así es porque Tiene resequedad en la garganta No es porque tenga Este cañón de la saliva Tampoco Saben que los dos Tienen un humor negro Los desgraciados Bien, los dos Tienen un humor negro Y lo peor Es que se terminan enojando Bien uno, bien el otro Yo no, de mí nunca me han visto enojado No, no No, no No, no 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 quiero le dicen Y la radio va de ofrecerle y ofrecerle Si ella fuera otra humilde amiga de ustedes Le recibiera por cortesía Porque yo cuando no quiero algo Y me están ofreciendo tanto insistencia Vaya también Le voy a agarrar un poquito Pero es que no quiero porque me va a hacer daño Bueno y eso si yo no sé No vayas a ir por otro lado Que califiquen a su profesora Que califiquen Si no estamos haciendo competencia vos Bueno Ya terminó siendo algo raro No Afregale teca linda Juntas han andado en la rueda Jajajaja Dale Mira ese animal solo el mal me pone ¿Ve? Y ahorita no Afregale usted vaya acá a la radio Y ayer juntas han andado en la rueda No Ese es un gran desprecio Es un gran desprecio No quiero Deja el orgullo Vaya No es que no es orgullo No es que no es orgullo Ajá eso Un índice soy pero no No es que no es orgullo Solo para la educación Solo para la educación Para caer el orgullo No más Vamos Yami Ya no se cagó Te acueste le están tirando y nada Vamos Yami 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 Es que una pasada que usted le hacía Cayó Al final cayó Yo nunca le he cantado el nombre ahorita, si ella se derritia ahorita. ¿Y por cuétel que estaba tirando? Por usted. Ah, no va a hacer mucho. Hasta cuétel está tirando. Hasta cuétel. Como que le ha dañado. La corneta no le anda bien ahorita. ¿Cuál corneta? El arruinó el colon, chero. El chile le sopla. Ahorita entiende la radio muchas cosas. No tiene que ver nada con ella. Ve, no jodas bolos. ¿Quieres más vos también? Ay, a mi no me enjuagues en tu aguachuca, viste. Aquí no va a meter una pedrada cada uno. No, porque. Quien se tira más duro. Sí. La verdad es que este no es un canal de amor y paz. Es más de pelea y... De violencia. Ajá. ¿Por qué? Ya te imaginarás Yami con un bocadito de azúcar. Ajá. 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 ¿Será que le hiciera competencia a Chano? Ajá. 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 Bueno, le voy a hacerlo todo. Quedas trabada ya, mamita. Aunque sea con jabón, pero me voy a tomar un poco de agua al río que voy a jabón. Sí, sos bien débil, vos. Ay, mamita. Igual que Chano, débiles. Débiles y regalados. Ay, Chano. Regalados, le digo. Me duele la canilla. Informarle que ya me duele la rodilla otra vez, así que voy a dejar de jugar. Yo ya le dije que le voy a meter el teléfono, ¿vieras qué? ¿Aló? ¿Con quién quiere hablar? Está al revés, el teléfono. ¿Qué culpa que hayan tantas chacalas, pues? ¡Estas son horas de trabajo! Exacto. ¿Qué hora de estar? No, pero es el niño de ella. Yo pensé que a usted le decía, usted ya anda enseñando la tanga, Chano. El Calvin, señor. El Calvin. El Calvin Clem. Me le va a abrir la panguada. Y la maña de subirse la camisa para enseñarle los cuadritos a la llame. ¿Qué pasa cuando está jugando usted solo? ¿Burcando qué dice? No, 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 no. He volado así. Fíjense que no es por ser así mala persona, pero ese volado sí se mira bien feito así. No, no, es que yo no quiero. A ratito los lavan. Todos jugados se miran. Yo quisiera, a la vez se los hubiera comido, pero como no sé. ¿Querés? Pero no es caprichoso. No, no es caprichoso. ¿Día? Bueno, una parte sí es el capricho, pero otra no. Ya has aceptado. El capricho es el 70%, el 90% de zapatos. A ver a cuántos muchachitos salen colgados. Yo como yo le terminamos la grabación y tengo cosas que ir a hacer en carrera. ¿Yame usted se considera una persona caprichosa? Si no, no lo olvide, le debo un capo todavía. Hasta la pregunta me dice. Si no, la pegamos en cara sucia porque no me quiere agarrar el billete. ¿Y por qué crees que no ha comido? No sé, yo sé que tiene capricho porque tiene, pero quería que se evaluara. ¿Y ella se evaluó? ¿Y sin palabras? Sí. No, pues sí, es que hay que ser realistas. Y Carolina será caprichosa. Vaya, pero ahora bien, yo voy a decir esta palabra y quiero que lo aclare ella. ¿Por qué agarró el capricho de no comer? No, pero tiene que decir porque... Sí, porque si agacha la cabeza es como que se está humillando, hombre, de todo. No le baje la... No le baje la mirada al loro. Porque usted se deja que se humille usted misma sola. Si usted pusiera las caras... Pues sí, pero yo no soy como usted. De pedorra. Yo siempre pienso en mi gente, mirá lo que le voy a guardar. Solo un pelo que tenía que... Y el mago más grande. Ah, gran semilla. Bueno, saludos. Vamos a poner el grupo caprichoso a esto. Porque solo falta que la radio también. Radio caprichosa. No, yo soy un pan de Dios. ¿Y usted ya no es caprichoso? No, yo soy un pan de Dios y de Guancoracón. De Guancoracón. Un pan de Dios también. No todos somos iguales. Ay, exacto. Vaya, saludos. Saludos.